Es tal vez una de las personas con más prestigio y conocimiento para hablar de esta supuesta pandemia. Desafortunadamente, y digo muy desafortunadamente, estamos recibiendo la información de una forma inapropiada. Inapropiada desde el punto de vista de las directivas de la salud a nivel mundial. El pánico realmente comenzó cuando la Organización Mundial de la Salud dijo que podíamos enfrentarnos pronto a una pandemia. Y claro, los medios tomaron eso, no solamente los audiovisuales, los impresos, sino también las redes sociales. Y entonces se establecieron una gran cantidad de lo que se llaman fake news o noticias falsas. En esencia y desafortunadamente, recalco, nos está sucediendo eso con mucha frecuencia. En donde recuerden ustedes el pánico que causó la influenza, el estornudo del pollo, la gripa aviar, la de los marranos, la de la peste porcina, la del SARS. En 10 años llevamos alrededor de 10 pandemias. Por favor, llegará el momento en el cual la gente diga otra pandemia. Y entonces lo que toca es manejar con mucha mesura la información. Absoluta mesura por parte de las autoridades mundiales, porque las otras acatan lo que digan las mundiales y también la de los medios sabiendo sopesar la información que le entregan. El manejo que se le ha dado a esta información en los medios de comunicación nacionales e internacionales, evidencia que cada vez hay menos especialistas en el tema de la ciencia para informar de una manera adecuada sobre uno de los temas más sensibles para las audiencias, la salud. Yo pienso, y por favor, en ello hay un sesgo profesional, quiero decirlo, que desafortunadamente no tienen los medios una apropiada asesoría científica. Yo recuerdo mucho que cuando yo hice el anuncio de la vacuna contra la malaria, eso fue en 1987, tuve la oportunidad de ir hasta el New York Times. Pues el New York Times tenía una sección de periodismo científico de 80, 80. Entonces ahí había especialistas de todo. Hoy en día, desafortunadamente, la gente que está cubriendo con los medios las noticias, pues escasamente están barruntados así por encima de algo de información. Entonces, pues que sin ninguna mala fe en absoluto, sino simple y llanamente por desconocimiento, transmiten lo que logran entender o lo que los otros le dan. Bueno, desafortunadamente eso se está acabando a nivel mundial. Un misterioso virus en China que afecta el sistema respiratorio ya cobró la vida de una persona. El paciente murió por una neumonía severa combinada con tumores abdominales. La Organización Mundial de la Salud descartó por ahora la alerta mundial por el coronavirus. Singapur y Vietnam se unen a la lista de países que han confirmado pacientes contagiados. Van 17 muertos. Hubo declaratoria de emergencia sanitaria internacional por este brote. Estamos hablando, repetimos, del coronavirus. 107 muertos deja el coronavirus de origen chino. Como no hay un conocimiento por parte de los medios lo suficientemente profundo para hacerlo apropiadamente analíticos, por consiguiente, cualquier noticia alarmante que den fuera no la analizan con suficiente propiedad y pues convierten esto en un tema de pánico universal. Es que eso es lo que está sucediendo. Y como le dije, ya hemos tenido en 10 años 10 pánicos universales. Recalco un poquitico en la influenza, en el SARS, en el ébola, en el, como lo llame yo jocosamente, el estornudo del pollo. Mire, del SARS, que nos asustaron tanto, hubo 8 mil enfermos y 777 muertos, nada más, en toda la epidemia. Yo quiero contarles brevemente la desproporción. La malaria, que es la que nosotros trabajamos aquí, aflige a 230, a 250 millones de personas al año y de ellos se mueren aproximadamente 1.250 a 1.500 al día. Como quien dice, al día de hoy, lo que estamos viendo de esta epidemia de coronavirus es dos días y medio de malaria. Hace más de un mes los colombianos escuchamos que el COVID-19, o como es conocido popularmente el coronavirus, es una epidemia. Pero también se ha llegado a afirmar que es una pandemia. ¿Cuál es la diferencia entre epidemia y pandemia? La epidemia es lo que casi siempre, cuando se localiza a nivel de un país, pandemia es cuando se extiende prácticamente por todo el mundo. Pero es que hay una cosa que es muy relativa dentro de todos esos términos. Dentro de esos términos está, por ejemplo, el hecho de que nosotros podemos tener una pandemia que no es epidémica. Es decir, algo que se extendió por todos los países, pero que el número de casos no es significativo, como está sucediendo ahora. María Alejandra, miren ustedes que hoy, sábado, tenemos 90.000 casos de este coronavirus. Los muertos, pongamos que sean 3.000. Eso da más o menos un 3% de muertos sobre el total. Significa que el 97% de la gente se ha curado espontáneamente. De esos 97%, cerca del 80% la enfermedad es leve, absolutamente leve. Habrá por ahí aproximadamente un 16, 17% en donde haya algún tipo de, ¿qué le digo yo?, de complicación, problema, pero también se curan. Y solamente un 3% que requieren cuidados intensivos llegan a morir. De manera pues de que miren ustedes esa situación tan desproporcionada que estamos teniendo. Crece la alerta mundial por el coronavirus luego de ser declarado emergencia sanitaria internacional por la Organización Mundial de la Salud. Primer caso de coronavirus en España. Brote deja 258 muertos. Al menos 362 muertos y 17.000 casos de contagio son las cifras del coronavirus en el inicio de esta semana. La cancería anunció que realiza acompañamiento a tres integrantes de una familia colombiana que está bajo observación médica en Filipinas porque presenta síntomas similares a los del coronavirus. Fue descartada la sospecha de coronavirus que recaía sobre un ciudadano chino que ingresó este miércoles al país por el aeropuerto El Dorado con síntomas parecidos a los que produce el microorganismo que tienen expectativa al mundo. El virus se transmite, en el caso del coronavirus, se transmite por las goticas de saliva. Pero una gotica de saliva no va a ir a más de un metro, por eso le pidieron a la gente manténgase a una distancia prudente. No es para que mantenga exiliado al pobre coronoso, como lo digo yo en absoluto, sino pobres. No tienen la culpa. Ya eso. Usar el tapabocas solo cuando la persona tiene sintomatología asociada con ella, porque es justo cuando va a hacer la transmisión. Pero cada vez que yo toso hago, me llevo por reflejo las manos a la cara y a la boca. Entonces el virus va a quedar localizado en la mano. Entonces lávenselas frecuentemente con jabón y si le pueden echar alguito de alcohol todavía mejor. Pero también cuando toso, noten ustedes, las goticas de saliva pueden caer en cualquier superficie. Y obviamente ahí va a demorarse un tiempo el virus en irse. Entonces cuando toquen superficies, ya vayan y lávense las manos otra vez. Pero hay varias cosas positivas con respecto de esta pandemia. Una de ellas es que por primera vez en mucho tiempo, yo diría que por primera vez en la historia, se hace el reconocimiento de la gente causal en dos semanas. Ustedes saben lo que es eso, entre el instante en el cual aparece la enfermedad y se logra decir, mire, es el coronavirus, no es el clásico del SARS, sino que es una variante con estas características. Y se hace la identificación completa del genoma. Eso no había pasado antes. Ya en dos semanas. Lo cual implica que hoy en día tenemos las herramientas para hacer los diagnósticos rápidos. Y no solo apropiados, sino rapidísimo. Hoy en día podemos a través de la genómica hacer el análisis completo de los genes de cualquier microbio que aparezca en menos de dos semanas. Llámese bacteria, virus, etc. De manera que podemos identificarlo. Una vez se ha hecho la identificación, ya se pueden adoptar las medidas correctivas. Una doctora colombiana llamada María Victoria Ocampo hizo el control, entre otras cosas, del ébola. Esto fue en Sierra Leone y en Nigería, ¿ya? En donde simple y llanamente aisló a los individuos que tenían en el león y las familiares que estaban alrededor. Eso es todo lo que hay que hacer desde el punto de vista, llamémoslo de salud pública, recomendarle a la gente, hombre, si tiene fiebre y tiene tos y todas las cosas, consulte al médico, dígale, mire, tengo esto. Y obviamente tomen las medidas apropiadas, que acabo de mencionar algunas. Pero le cuento que eso es algo que se le puede decir a la gente con mucha prudencia. Manejemos todo esto con mucha prudencia. Y yo creo que ahí sí, desafortunadamente los medios se dejaron llevar, ¿por qué le digo yo? Por la parte mediática, la emoción, el desconocimiento, todas las cosas. Y crearon un pánico innecesario.